a ti yo aquí tranquilo pasando la cuarentena y haciendo música ya tú sabes duro duro mira en engo te queremos dar las gracias porque esta es nuestra primera entrevista live pero naturalmente te hemos cubierto en nueva york la boom mucho respeto bendiciones ya tú sabes aquí siempre a la orden que está pasando todo bien todo bien tú sabes aquí en new york encerrado pero tú sabes trabajando gracias a dios y hay que hacerlo no podemos parar de trabajar hay que seguir dándole así en negocio y eso vamos a meter más hay saluditos para atrás global tv para la gente de trap global tv un saludito a trap global tv trap global tv se les quieren y trap global tv para la gente de trap global tv un artista que estaba matando la carretera y me encuentro aquí con will and también que es dueño de trap global tv y para nosotros es privilegio tener un invitado especial y en la casa está ñengo flo cómo te encuentras para mí súper bien súper bien saludos mi gente para mí también es un honor poder estar con ustedes mucho respeto por el tiempo también que sacaron para dedicarle al ñengoso y las mejores para ustedes estamos aquí estamos activos ya tú sabes cómo está pasando la cuarentena háblame que has hecho en esta cuarentena super bien tranquilo grabando compartiendo con la familia un poco más y trabajando en el estudio porque viene mucha cultura que ahora mismo digo usted la compiendo pero vienen otros discos que no puedo tener un poquito hay que seguir trabajando mira jingo te queremos felicitar por el algo increíble está matando la carretera y cómo se dio gracias gracias de verdad súper contento porque ha sido un boom en la carretera súper cabrón la gente es tan loca todos los días son mensajes positivos los números siguen subiendo súper contento no puedo pedir más de verdad que estoy súper bendecido cómo se dio el tema de la prisión hace quién lo produjo a quién te dio la pista y hace cuánto tiempo lo tenías ahí listo para ti la historia real es que sinfo me dice tengo un tema y que me envió escuche sinfo me enseña el tema yo me vuelvo loco nos comunicamos con ellos y le digo yo voy a montar esta misma semana hasta su cabrón la idea monté las voces y a un nene y a que hay que son de colombia productores colombianos muy profesional tienen mi respeto sabe que cuentan conmigo también le mando salud donde quiera que estén y muchas bendiciones y de ahí pues decidimos hacer el video porque es el primer sencillo que se escogió para de go me entiende y va a ser el primer que íbamos a trabajar por eso le hicimos el video en las cárceles de miami para tratar de llevarlo a lo más real que se pueda me entiende y que los presos se tuvieran que identificar por eso lo hicimos en la prisión luego de eso pues pasó todo este regulo de la pandemia y tuvimos un stop pero ese es el primer sencillo como tal del disco de digo salió primero que todo la prisión y uno de mis temas favoritos dentro del álbum también porque tiene la esencia de lo que es el danzor de lo que es ñengo flow me entiende por la misma línea de noche fría cuando tuvimos el privilegio de entrevistarte aquí en Nueva York yo siempre te preguntaba ñengo cuando de de go cuando el chivo loco pero por qué sacar el álbum en este momento cuando todo el mundo está en en cuarentena en la pandemia bueno porque en estos momentos mi rey la gente lo que necesita es escuchar música me entiende estos momentos difíciles y momentos dura pues la gente necesita liberarse un poquito escuchar música y lleva mucho tiempo esperando y yo digo ahora mismo llevamos alrededor de tres años sin soltar la prisión pues vamos a aprovechar que ahora mismo la gente está pasando por esto entiende y necesitas liberarse un poquito y poder poner mi grano en la ropa que puedan escuchar buena música y decidí con mi equipo de trabajo soltarlo en esta época y gracias a dios pues estuvo una aceptación increíble yo digo que el tiempo de dios es perfecto todo pasa cuando él dice y como él quiera de otra de mis canciones favoritas del álbum de go a donde bueno todas están buenas pero me gusta donde a con jay cortez como se dio esa canción hablan un poco donde también un palo médico pues mira esa ese tema fue cuando iba más o menos está de algo le estoy y con quiero montar algo contigo pero no quiero hacer trap ni radio y nos fuimos conseguir al estudio de curado y empezamos a trabajar el tema después que lo tengo terminado me puedes creer que se borraron las voces se jodió el ritmo se jodió todo yo me estaba volviendo sabronadísimo tuve como tres días sin contestarle a nadie encojonado hasta que de nuevo pues decidí otra vez volver al estudio me siento otra vez con todo el mundo con una santa paciencia a tratar y llevar y nos tomó un poquito de tiempo me entiende para poder igualar el mismo ritmo y el mismo y el mismo y el mismo sabor fue uno de los temas que yo no quería me entiende demasiado de cabrón y cuando me pasó eso pues me encojoné pues ahora sí que me jodí puñeta pero gracias a dios y a los productores pudimos lograrlo me entiende y el tema no salir igual que como estaba la primera vez y la mezcla pues estuvo mucho mejor porque esta vez nos asesoramos de que no faltará no y la apretamos más duro y gracias a dios está reo tumbando en la calle también y para eso podemos esperar un vídeo y con toda esa pandemia de las cosas diferentes sorpresas vienen muchas sorpresas estamos esperando que pase todo este revoluco empezar a trabajar los vídeos el álbum tiene 12 canciones cuáles son las canciones favoritas de 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 niengo flow de este año a mí si me deja a mí me gustan todas me entiende pero de las que me gustan todas porque todas están súper cabrona y no porque sea mi disco pero yo como fanático mismo mío de mi esposo me gustan de principio a fin le puedo decir la de anuel me gusta estar en mi top su la norte la de mi chapa súper cabrona la de meluchi que es una muchacha nueva que estoy desarrollando en que partir turísimo colombiana donde que me la mencionaste ahorita casi todas están súper hijo de puta pero esas están entre mis favoritas de azul me entiende de esas que te mencioné pero todas están súper hijo de puta no te puedo decir porque en verdad si es por mí todos están cabrón a las escotas tengo otra pregunta sobre otra canción como sería esa canción que es otro palo también coloco por ti está con que con music pues mira que es que yo hemos tenido buena química a la hora siempre que nos juntamos tratamos de llevar lo mejor de nosotros productor yo como cantante y le digo que con la de los real que es todo porque quiero quiero este la mal en el disco un poco de lo que fue tengo flow en el reggae con el flow en el sol en todo todas las facetas de en esta pandemia obviamente muchos artistas han tirado álbumes por ahí pero si hablamos de ti de en el álbum del álbum de gol en sí en la realidad cuántas canciones tiraron porque cuando jay balvin tiene tiró el álbum por ahí dijo que él había grabado más de 40 canciones en sí cuánto tú grabaste cuántas canciones se grabaron en el estudio cuando tú pensaste pensaste tirar el álbum de gol bueno yo te puedo decir que yo desmonté el disco tres veces en la tercera fue cuando yo dije ya estamos a pedir la primera por eso se tardó tres años de salir tres dos años casi tres porque la primera vez que grabé se sentía súper pero yo soy bien maniático yo siempre algo sigo jodiendo y si no y lo desmonté dos veces me entiende en la tercera ahora sí estamos ready y en la tercera monté los temas nuevos completos que no fue que cogí de los primeros que habíamos o no dije vamos a volver quiero hacer este concepto y lo empecé a desarrollar a mi gusto y gracias a dios pues todo salió como planeábamos porque dije el disco de dios la gente lo está esperando no podemos salir a guayabial tenemos que salir a matar durísimo y cuando yo por tercera vez dije ahora sí está completo es un disco que puedes poner de principio a final y queda un montón de temas también que van a salir en el reality for the club en 4 falta un tema de almayri que los tengo allí grabados falta un par de cosas que vienen por ahí sorpresa también en las otras producciones volviendo a la esencia tengo una pregunta yo de escuchar un par de canciones tuyas que siempre las he escuchado desde que estaba joven no me dice nada en las noches frías víctimas y casi no me dice nada de esas cuatro de esas cuatro clásicas cuáles en qué forma tú las pones en tu carrera cuarto dice no dice nada en las noches frías víctimas y no me dice cuándo será la pongo en el top porque fueron temas que catapultaron a ñengo flow me entiende para lo que es reggaetón y y me dejaron sentir durísimo en lo que es el género como tal porque fueron paletes todas las que me mencionaste me entiende cada una tiene una historia diferente y la pongo en el top de la carrera de ñengo flow porque ahí fue que ñengo flow se probó en el reggaetón como tal me entiende que dio todos esos palos uno detrás del otro corrido y eso es lo que podemos esperar en el futuro ya que tú estás tocando en eso mismo tú sabes tú viste tú viste lo que hay en digo ahora no le vamos a bajar ahora lo que viene es buena música por ir para abajo nosotros hablamos con música nosotros no nos gusta frontear ni estar farfugiando nosotros vamos para encima con música y que la música hable todo el tiempo me entiende en el álbum estuvimos bueno increíble el álbum está rompiendo como te lo dije en el inicio de la entrevista vimos un artista de otro país el micha sabemos que tú eres querido también en colombia en los fanáticos bueno estaban locos esperando esta entrevista también en república dominicana pero porque no vimos un artista dominicano o un artista de colombia no me entiende yo siempre trato de llevar cosas diferentes en cada disco pero los talentos de los países con todo el trabajo con artista después de esta producción pues vas a ver otras facetas y te vas a contestar lo mismo que me estás preguntando vienen muchas cosas buenas de llengo floya entre talentos dominicanos en featuring de envo vienen cosas con gente de argentina también de chile oye no vamos a parar de hacer música nosotros mucho dentro de todos los países si como tú ha sido la inspiración para muchos de nosotros quienes fueron tus inspiraciones porque los tiempos han cambiado demasiado bueno yo crecí y por la hoja mago ramírez a la extremera me entiende yo mucho caras culturas diferentes mezcladas de lo que tengo flow como tal me entienden me gustaba mucho el danzor de supercar también un día an cuti ran toda esa gente me entiende es una mezcla del caribe y y eso que también llevar las raíces de lo que tengo florenco y hablamos del algo un poquito de ti sabemos que tú eres cuando se habla de música urbana obviamente el nombre ninguno flome tiene no se puede dejar afuera mira cuál fue esta canción que te cambió tu vida que me cambió mi vida como tal porque fue una evolución en el reggaetón y cuando empecé a romper el reggaetón la vida cambió totalmente me entiende la gente empezó a dármela más duro porque ya ellos venían pero ya yo estaba probado y en la tiraera y andado pero nadie me había escuchado en reggaetón cuando yo no me entiende con jori para que me dejó sentir que salió mejor yo digo que con ese entramos a colombia la primera vez rompí y si no para ir para abajo me dirá me tienta pero te puedo decir que matador fue fue una de las canciones más importantes en mi vida del disco de go podemos esperar algún remix en el futuro que se está trabajando ahora mismo no estoy pensando en ningún porque quiero que el disco se convierta en un clásico original me entiende pero tampoco tanto la posibilidad de hacer de rim y después eso está tú sabes que es un comentario que quisiera un ritmo y de algún tema estaría lo que está haciendo lo metiendo a mí me gusta siempre escuchar la opinión de los fanáticos los respeto mucho qué artista no de tu género te gustaría colaborar a ti guau con alguien de los salseros ya lo hice trabajé con unos de la fania que trabaja que era de los mismos que estuvo por el mismo tiempo de estos labores a alberto santiago pero me gustaría trabajar con el cano estrevera de verdad que sí de los mejores soneros que ha dado puerto rico sonero espontáneo callejero entiende me gustaría trabajar con con cano hacer alguito de sals o de rap como sea porque cano es una bestia ese sí que se monta en cualquier ritmo solo tengo una curiosidad llengo flow de la música en que invierte en real estate en acciones de otras empresas en que en diferentes cosas hay muchos artistas que tengo también me entiende y siempre estoy invirtiendo buscándome el peso y cambiando y para allá haciendo mil inventos siempre con la música y aparte de la música pues tengo negocio pero siempre trato de dejar algo sembrado por ahí y por eso y dejando todo red para cuando pues ya yo estoy un poquito más cucho más viejito que no me pueda mover pues dejar los gallos red y me entiende como artista donde en engoflo ha tenido la mejor y peor experiencia yo te puedo decir las mejores experiencias en cada país todas son diferentes cada país tiene una historia diferente me entiende y cada país me ha enseñado como artista muchas cosas diferentes culturas pero te digo argentina muchas cosas buenas colombia chile méxico ecuador todavía me falta visitar venezuela que nunca he ido pero siempre estoy en contacto con mis hermanos venezolanos y te puedo decir que a mí de verdad casi nunca me han pasado mala experiencia porque yo siempre he sido una persona real y transparente y casi siempre estoy compartiendo con la gente el amor me entiende es bien raro como todos nosotros somos seres humanos hemos tenido situaciones con cada uno de ustedes también pero situaciones que no pasan en el calor que me dan en los países siempre trato de dar respeto para atrás y darle amor también son cosas bonitas no tengo nada negativo hay cosas bonitas y buenos recuerdos de todos los países cuando en engoflo se engaveta en el estudio él ya tiene la idea o la idea fluye en el momento no, la idea casi siempre está fluyendo en el momento yo me quedo varias veces y me quedo maquinando y cuando ya le hago al productor me voy a disparar de lo primero que sale de ahí me sigo llevando para que el tema no se salga entiende vaya una cosa a otra pero todo el momento por ahí hace par de días vimos al estudio que estaba tumbando algo con De La Guetta que se está maquinando trabajando de ti con De La Guetta estamos bregando algo para el disco de la Yeezy también que viene por ahí a romper durísimo sabe que cuando Jengo combina con Yeezy es una bomba cómica me entiende viene un malganteo explosivo diciendo que nosotros no se puede perder el sonido de la calle y viene siempre me gusta nosotros hicimos todas las cosas que hemos trabajado siempre ha sido y para mí es un honor trabajar con él respeto siempre para él que es más que familia ya que mencionaste que te gusta invertir en talentos ¿cómo es el proceso de Yeezy al agarrar un talento? y manejarlo bueno casi siempre me gusta desarrollar los de cero ¿me entiende? coger el de hacer el invertir en los invertir para que para que esté bien en la imagen ¿me entiende? para que pueda sonar en usar todas las conexiones es un proceso ¿me entiende? también tipo de trabajo que esto ellos me traen también ideas a la mesa ¿qué opinas de esto? ¿qué podemos hacer con el chamaco? pues mira se puede hacer y siempre me escucha escuchar el talento también no me gusta decir no pues tú tienes que hacer esto porque sí porque a mí me sientan cómodos trabajando conmigo pero todo es un proceso ¿me entiende? desde invertir de tiempo hasta invertir en los videos en todo ¿ve? en convertirlo en un desarrollarlo de cero porque mayormente la gente le gusta la chiringa volando pero a mí no a mí me gusta joderme ¿me entiende? es un momento pero desarrollarlos de cero de cero para que vean el potencial que tiene la reality for life ¿qué tú opinas de lo que está pasando hoy en día tiraderas del género urbano? bueno la tiradera siempre es algo esencial eso es un deporte ¿me entiende? siempre ha estado en el género de nosotros yo digo que siempre que sepan hacer la tiradera como se manda y que no rompa los parámetros y no se vayan a lo largo sigan mandando porque se ha perdido y la gente le gusta el entretenimiento yo respeto la decisión de toda esa gente porque yo no soy quien decirle tú no y tú sí ¿me entiende? a mí si alguien viene a joder yo voy a mandar para allá pero es algo vital que siempre a todos siempre le gusta porque es entretenimiento después sepan hacer buena música ¿me entiende? y lo que tengan real pues que se cure todo el mundo y la pase cabrón ok ya que nosotros estamos de Nueva York ¿cuál es una cosa que te gustaría hacer o que tú que te gusta hacer cuando tú vienes a Nueva York que estás esperando que la pandemia pase? ¿qué es lo primero que pasa a Nueva York cuando vienes acá? ir con los dos ya tú sabes meterle al mangú durísimo bajar para Washington High a joder con los dos y con los que son míos hasta el final y pasar la cabrón con ellos dando vueltas por todos esos bloques ¿me entiende? familia yo cuando voy para allá yo siempre trato de visitar a todos mis hermanos allá que están en Nueva York siempre estoy con los dos y pasándolas bien somos una familia y luego que pase toda esta odienda a ir para allá a firmar un par de videos y a meterle a la comida dominicana en la madre duro y tú sabes que siempre tienes las puertas abiertas de nuestra plataforma aquí en Nueva York y tú sabes que siempre te cubrimos aquí y cuenta con nosotros para los que sean gracias por eso mucho respeto y muchas bendiciones cuentan conmigo también para las que sean un abrazo y estamos aquí a la orden mi rey muchas gracias por todo antes de irte le vamos a dar un regalo a tu equipo a una camisa de Track Global TV y a vamos a mandar un paquete de pizzas también durísima vamos para encima estamos aquí saluda a la gente de Track Global TV de parte de Ñengoso mucho respeto Real G for Life baby salud y vida el Dream Team Vigo Rompiendo dale papi muchas gracias cuídate papi mucha salud para ti y para tu familia nos vemos pronto dale igual bien